¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si fueron 30 o 40 minutillos Me gustó muchísimo, me quedé con muy buen sabor de boca Han cambiado muchas cosas Y... Quiero probarlo de nuevo, ¿vale? No sé si renta a jugarlo Con mando, tío Voy a probar con mando a ver qué tal Saltar, vale Bloqueo Supongo que puedo fijar objetivos No puedo fijar objetivos Bueno, el combate puede que no sea el fuerte del juego, ¿vale? Me gustaría poder... Vale, puedes ir en crunchy Crunchy O sea, puedes agacharte, está bien Vale Así te agachas Lo que entiendo es por qué no puedo... Fijar objetivos Vale, aquí corro, ok Ahora Chica Aquí No hay tiempo que perder Let's go Rise Again Small people Aquí Es la creación del personaje, ¿no? Vale Eh... Una fémina Obvio Detalles de la cara No me va a complicar mucho la vida Esto mismo Con su trencita Es que me gustaría poder girar al personaje, coño Para poder verla Joder, ¿qué está pasando, coño? Vale Con la trenza misma Blanco Ojos blancos también O azules Blancos, tío Así mismo, ¿no? ¡Ole! Templo de la llama Vale, puedes sprintar En este juego subes de nivel Adquieres habilidades O sea, que está de... ¡Toda madre! ¿Tú quién eres, crack? ¡Ah, guaya! Encuentro un camino de salida Ok ¿Qué es esto? Esto es lore, ¿no? Supongo Vale, esto es lore Todo lo que esté mal lore y texto Lo voy a saltar para cuando salga el juego En su versión final Y... En español Vale Rise up Champions of the light Frozen flame No sé cuánto costará el juego Yo digo que unos 15 euros Seguramente ¿Vale? Yo creo que 15 euros A lo sumo Y tiene de todo Vale, tiene misiones Tiene voces Crafting Subida de nivel Arbol de habilidades Talentos Progresión Cocina De todo ¿Vale? Tiene de todo Es como un Valheim Pero mejor De lejos ¿Vale? El mundo está mucho más vivo Mucho más bonito Es más colorido Cradle of keepers Yo a esa font Le pondría un sombreado ¿Eh? Ah, bueno Tienes que pillar recursos Obviamente Aquí Cradle of keepers Memorial Esto no me acuerdo Muy bien que era La verdad Absorbes como este conocimiento Y creo que te da No sé si un punto de talento O algo así ¿Vale? Y aquí empieza tu aventura Teleport Viaje rápido Vale, solo tenemos Esta isla disponible Ok Por ahora no hay mucho cambio Con respecto a la versión anterior Las palomitas No parece que haya mucho cambio Con respecto a la versión anterior ¿Eh? Yo os digo El mundo recuerda también Un poquito a Al de Genshin Impact Y diréis ¿Cómo? Pero el mundo Está lleno de cosas Por hacer ¿Vale? O sea Hay minijuegos por ahí Para recolectar cosas Hay como pruebas ¿Sabes? Hay plataformeo Para poder alcanzar Ciertas cosillas Vale Vamos descubriendo también Recetas Lo cual está genial Palitos Más palitos Piedra 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 Me llevo esto por aquí también Vamos a lootear ¿Vale? Pau Pau Vale Árbol de talentos Eso es el mapa Quizá tengo que llegar a algún punto Para poder craftear No me acuerdo ¡Eh! Buenas tardes Hasta creo que nos daba Nuestra primera misión ¿No? Craftea Un hacha De piedra Esto por aquí Manzanitas Bien Que rico Vale ¿Cómo me lo inventario? Aquí Baby Vale Crafteo Aquí está Hacha de piedra Bonfire Strobed Esto es para dormir ¿No? Esto es un banco de trabajo Venga Hacha de piedra Bien Coño Ah Mira En lugar de Recolectarlo Puedo romperlo Aunque Si lo rompo Claro Si lo rompes Ya no vuelve a crecer Manzanas Te cargas el árbol Obvio Pero si que puedo Me confundo Con el botón De saltar Con este Puedo romper esto Treinta Ole Wooden crate He aprendido a hacer una caja Vale Estupendo Flint 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 ¿Aquí que hay? Hay un cofre Bien Pues una curación Hay cofres también Escondidos En los que tienes que Plataformear Y cosas así Es bastante guay eso Esto no puedo romperlo ¿Verdad? No Ni de coña Lo que no sé Es por qué No te dejan fijar Tío Deberían dejarte fijar Enemigos Porque El gameplay Se parece mucho A un souls Y creo que Poder fijar objetivos ¿Sabes? Con el Con este Estaría bastante bien Creo que aquí dentro No había algo Aquí dentro No había un cofre O algo así No parece Puedes pescar Puedes pillar pecesillos No sé si puedo Sumergirme No parece Vale Voy a intentar completar La misión que me piden Sweep The cursed Camp Aquí no había un bicho O algo así Que tenía que matar Ahí está Ah mira Con el bloqueo Más o menos fijas Con el bloqueo Lootea Subes de nivel Frozen Flame Vale Loot Ok Voy a romper todo esto Hay cositas ¿Qué me das? Horn's Head Backpack Y wrong No sé qué Me ha dado una mochilita Vale Aquí hay cositas Me ha dado una mochila ¿Me la puedo equipar? No sé qué hacer con ella La verdad Mira Hemos aprendido a hacer Una cajita Amigos ¿Qué es esto? Vale ¿Y cómo subimos de nivel? No recuerdo Cómo subir de nivel Inventory A ver No ¿Cómo subo de nivel, tío? Bueno Igual nos lo explica El tío este Porque aquí no es Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Book of Memories Quizás sea aquí No No Aquí tampoco Pam, 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 pam Pues ni puta idea Cómo acceder A eso, tío Once monedas Bien Puedo comerciar con él Comprarle un hongo No, thank you Place a bonfire And a stupid rose and apple Vale Coloca un bonfire ¿Podemos ir a un sitio mejor Donde colocar un bonfire? ¿Por eso ¿Esto qué es? Rezar Ah, es aquí Puede ser aquí, ¿no? Tengo un frozen flame Te da la posibilidad De usar Energía de combate Ah, mira Llena la barra de poder Y pulsa no sé qué Para hacer un ataque fuerte Ah, ya está Ya ha gastado el punto Es verdad Subías de nivel En esas rocas Vale ¿Qué es la barra de poder? ¿Dónde está? ¿Me están atacando? Sí ¿No hay un botón Para ser dodge? Hacha el 80% Ok ¿Y esta roca qué es? Ah, la barra de poder Está ahí encima Encima de mi estamina Vale Un poquito de esto Un poquito de aquello ¿No? A ver ¿Qué hay que hacer, gente? Hay que ir aquí, ¿no? ¿Esta es una roca de desafío? ¿Puede ser? Rituales Completa el ritual Para obtener experiencia Activar Sí ¿Cómo? Buscar guía Cancelar ¿Qué es esto? Consume energía mágica Ah Las rocas estas Es verdad Había otra aquí Y la otra Ni puta idea A ver Ahí Es como una roca de desafío Ok Y consumimos todo eso Para subir un nivelito No está mal Vale Joder Recorro Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Voy a poner aquí el bonfire Me suena el nabo Aquí mismo ¿Cómo lo hago? Aquí Ok Abrir ¿Puedo cocinar esto? Por ejemplo Esto es fadito ¡Eh! Vuestros muertos a caballo Vale Y Uno de esto Con esto Que sale de ahí Y esto con esto Unas brochetas Y esto con esto Vale Escúchame, ni tan mal ¿No? Mira, cookbook Puedo cocinarlo directamente Ok Vale, ¿y ahora qué? Destroy No sé qué ¿Qué es lo que tengo que hacer? Roast and apple Ah, vale Cocinar únicamente una manzana No puedo No me deja Ah, que no hay combustible Vale Ya estaría, ¿no? Place a warm-up And a stud Vale Y las manzanas Entiendo Toda esta comida Esto que da, por cierto Bonus de vida 25 Regeneración Esta mina No sé qué Ok Ah, te da un bufito, ¿no? Bien, qué guapo Pues si no, podemos equiparnos cosas también Por lo que veo Sí Propajes No sé qué Vale Ok Tenemos un punto de talento Eh De esto de trabajo, ¿no? Aquí Crafteo Lo tengo todo Papito Aquí mismo, ¿no? Pico Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Espada Arco Bandana Bandana De eso no tengo, creo, ¿eh? Se la pone Gran hacha de piedra Gran espada Pico Y... Ya estaría, ¿no? Habla con este tío El piquito Rich Alcanza el portal Vale, con el pico Ya puedo Espérate, voy a subir un nivel más Mira, he aprendido a hacer Todo lo demás que me faltaba Tengo un punto Probe la posibilidad de usar No, ¿esto qué es? Ganas Estamina adicional Incrementa la acumulación De energía de combate Vida adicional Perfeo estamina, la verdad Y esto me desbloquea El daño de los arcos Incrementa un 30% Pero para esto me pide 3 puntos Esto Incrementa la capacidad máxima De carga en 10 Cada dash Consume energía de combate ¿Cómo hago un dash? Ni puta idea de cómo se hace el dash Vale, ¿el portal dónde está? Ahí No se podía ver en el cielo Ah, sí, sí se podía Esa palomilla mágica ¿No era una misión o algo así? Aquí hay algo ¿Eso se podría romper? Negativo Pum Nice Hay magia ahí, ¿lo veis? Se escucha además Además lo escuchas Esto es un secretillo ¿Veis? El mundo está súper vivo, tío Examina Fragmento de memoria Eh, un bicho Vaya flechazo en la cara, ¿no? Para, tontito Tengo el hacha al 70% Mira, hay otro minijuego ahí en el agua Bueno, minijuego ¡No! Por estar mirando donde no debía Los pájaros estos, tío Vale, no tengo nada ¿Estas cosas se marcan en el mapa? Sí se marcan Se marcan, se marcan, se marcan Sí, se marcan Sí, 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 sí Vale, aquí está la misión ¿Cómo subo al templo ese? ¡Olé! Por aquí Ah, eso es un teleport, ¿no? Sí, eso es un viaje rápido Mira, el de antes Májar al maestro Alcansa el portal Y aquí tienes que poner Las diferentes Reliquias De los diferentes bosses Como en el Valheim ¿Os acordáis? Que lo primero que tienes que Que lo primero que te enseñan Esa que tienes que matar No sé cuántos bosses Y poner sus reliquias y tal Activar Recoleta los artefactos Vale Encuentra las máscaras malditas ¿Me las marcas en el mapa? Vale, pues vamos a por la primera, ¿no? Vamos a probar Ahí hay una en esa torre Y ahí hay otra Vale Aquí hay un resto de De conocimiento Claro, aquí te contará Un poquito el lore del juego, ¿no? Mira un jabalí Qué lindo Yo creo que es más cómodo Con teclado y ratón, ¿eh? Pero vamos Que se puede jugar con mando Perfectamente Fragmento de memoria Obtengo un poquito de llama Los fragmentos de memoria ¿Qué es aquí? Bucos Memories No, estos son los Esto es simplemente los Tutoriales Los fragmentos de memoria No sé qué son A ver Ah, mira Se pueden cambiar Por planos Vale, los puedes vender A cambio de planos ¿Dinero? Ole, ¿no? Aquí hay un cofre What? Tiene pinta de malo el cofre ¿Qué? Qué guapo esto Aunque ha sido un poco Un poco desastre El tema de que Lo he roto Se ha roto algo así Y luego Ha aparecido el bicho Habría estado bien Que cuando le pegase Pues despertase ¿No? Super It's quite To make a sacrifice Ah, vale Que es un sacrificio Al ídolo Supongo que se refiere A eso ahí arriba Hay un cofre Que se entrará Eh, se entra por el lateral Aquí Me encantan estos Pequeños secretos Tío Poción de energía Vale Estos pequeños secretos Que priman la exploración Son muy lindos Tío Me gusta mucho eso Vale Sacrificar carne No sé qué Ah, fried meat Pero yo no tenía ya de eso Ah, no Mierda ¿Y dónde consigo carne esa? Tiene que ser de algún enemigo ¿No? Como esos de allí Ven aquí, bobo No Eh, level up Nice No, puede que la La fried meat Me la dé algún Jabalí ¿Y este lo que tanquea? Este tanqueaba, eh Ups Puede que la carne Me la dé algún jabalí Más que el tonto este Porque de los peces No creo que consigan Ah, mira Hay un jabalí Que quiero Quiero hacerlo en la máscara Eso no lo hice En la beta O sea En la anterior vez No lo hice Otra Atrapa seis peces A ver ¿Lo he pillado? No No me dejan No sé cómo hacerlo Se piran ¿Puedo ir despacito? No No sé cómo atraparlos La verdad Vale Uno Dos Hay que pillarles rápido Y ya está ¿No? Creo que podrían haber puesto Un sistema de pesca Y ya está ¿No? ¿Tú me vas a dar Lo que necesito? Vale He recogido carne Road board No, eso no es ¿Por qué fallo? Pues escúchame Vamos a pasar de este Vamos a otro Vamos a ese de allí A ver ese que pide Porque el fried meat ese No sé qué significa Fried no es frito O sea, carne frita No, no Me estoy fumando un porro ¿No? Vale Este que pide Las estructuras están guapas El mundo es bonito Muy colorido Eso me encanta Vale Se puede subir Fabric Fabric por tres ¿Qué es Fabric? ¿Eh? ¿Esto es Fabric? Ah no Esto es Fever Fever Ah, Fabric Esto me lo sueltan los bichos Vale Perfecto Eso sí podemos conseguirlo Espera aquí Fabric Fabric ¿Ya está, no? Tengo el hacha en la mierda Una espada habría estado bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Está arriba el boss Me están tirando cosas, ¿eh? Smoldering Warlock Me estoy muriendo, creo No eres tú, ¿no? No ¿Por qué no puedo? Ah, porque estoy en combate Imagino, ¿no? ¿Pero por qué no puedo tomar las cosas en combate? ¿No puedo tomarme una poción en combate? ¿En serio? Ahora sí Vale ¿Puedo poner esto? Ah, vale Ok O sea, hemos invocado al boss, ¿no? 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 Lo que me gustaría saber Es Ay, que no puedo poner Es como hacer dodges, tío Va, te van a echar la mierda, ¿eh? Voy a caerme sin arma No, yo con este tío no puedo ahora, ¿eh? ¿Qué pasa si me voy? Y reseteo a acro Le voy a matar con gracha básica, ¿eh? Ah, mira, sí He hecho el dash Pa' un lado Aquí Nockeado Bueno, el combate no es muy trepidante A ver Hold RT ¿Qué supone que ha hecho? No Ahí está ¿Qué supone que ha hecho? Ahí está Ahí está Aquí, aquí Sabemos Aquí Ahí está Aquí 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 Daña por caída sí que hay, ¿verdad? A ver ¿Dónde estás? Fragmento ¡Se ha pirado el boss! No me digas que se ha buggeado y se ha ido ¡Hasta aquí! ¡Míralo! Buggeado Esto tienen que arreglarlo, ¿eh? ¡Se está curando! ¡Se está curando! Pero puedo matarle, ¿eh? Aprovecha el bug A ver, Holt ¡20! ¿Esto es lo que quita el superpoder ese? Un poco excepcionante, ¿eh? Ya estaría, ¿no? ¿Lo puedes invocar de nuevo? Vale, estas invocaciones son como las del Balgen ¿Os acordáis que en cada punto, en ciertos puntos de los biomas había una invocación? Ponías los recursos y invocabas al boss Lo que los bosses del Balgen eran mucho más impresionantes Yo lo comparo con Balgen Yo tengo que comparar todos los juegos con otros juegos El encuentro estará listo en 140 segundos Pero dame mi recompensa, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Aquí? ¿Aquí tampoco? Troleado, puto Ah, que hay que matar al boss otra vez ¿Y el otro boss está? Aquí Vamos a ir a ver cómo es Troleado No me ha dejado abrir el cofre No sé por qué ¿Esto qué es? Una luciérnaga, qué lindo Ah... ¿Hay ciclo de día y noche? Parece que sí, ¿verdad? Porque está tardeciendo o me lo parece a mí Lo que sí está tardeciendo ahora Después de media hora de gameplay Quiere decir que los ciclos son largos de cojones Lo cual en parte... ¿Eso es un bicho? Sí Lo cual en parte no está nada mal ¿Esto es una prueba? Consume energía mágica de las runas cercanas No te voy a engañarme Un poco de pereza hacer esto, ¿eh? ¿Dónde está la misión? Ah, si activas esto Desaparece la misión, ¿no? Ahí hay una, pero bueno Cancelar ¿Y la otra misión? ¿Ha desaparecido la misión del mapa? ¿Ha desaparecido la misión del mapa? ¿Ha desaparecido la otra? ¿La otra misión ha desaparecido? Por la cara Bueno, pero tiene que ser aquí, ¿no? Sí, es aquí 100% Lo que si esto es el mapa Si esto únicamente es el mapa que ofrece Frozen Flame Es pequeño, ¿eh? Es muy pequeño ¿Un poco largo? No Entiendo que puede ser simplemente la primera zona Y luego mejora Y luego mejora Y se amplía Pero Es muy pequeño Es que solo es esto A menos que puedas recorrer por aquí Hay un secretillo aquí Pero Pero Si es solo esto Es enano, ¿no? Es minúsculo Quizá Completas esta zona Y vas a otra Puede ser Ah, no puedo acceder Por ningún lado Ah, sí se puede Coño ¿Y esto qué pide? Flint Skull Hunter Ah, vale Es un mismo bicho Pero versión élite, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Vale, sí me está pegando Tremenda paliza ¿Puedo lucear esto? Enemies are nearby ¿Ha invocado otro? Me tomo la poti ¿Está bugeado? Álmate, hombre Álmate, hombre ¡Holt! 22 ¿Qué pasa si muero? Mátame ¿Qué pasa en la muerte? Reveal Ah, reapareció el portal Vale Vale, pues chicos Esto es Frozen Flame ¡Ey! ¿Qué es eso de allí? Fuera del mapa, ¿no? Chicos, esto es Frozen Flame Le queda mucho por mejorar todavía Mucho por ampliar Mucho por profundizar Es un juego, yo os digo Interesante para jugarlo con amigos Espero que la progresión sea buena Por ahora veo que el mapa es corto El combate es un poco clunky Por no decir lo peor del juego Pero me encanta esta clase de juegos de exploración De mundo abierto De recursos De crafteo No sé si tendrás housing Y puedes hacerte casitas Con voces Con equipamiento Con historia Misiones Eso me encanta, ¿vale? Ese punto está fuerte Subes el nivel Consigues habilidades Eso está bastante guay Puedes personalizar tu personaje Si sois varios amigos Uno puede ser ranked Otro puede ser tanque Otro puede ser mago Y eso está genial Pero bueno Llegará en otoño de 2022 O sea que le queda un mesecito Para que den noticias De cuándo saldrá Y ver cómo es la versión final Ver si el mapa es más grande O qué Esto por ahora Creo que es todo lo que ofrece el juego Esos voces Que hay que matarlos Poner las máscaras Y poco más Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos pues cuando salga la versión completa Chao